bienvenidos a todos a un nuevo gameplay, ahora vamos a jugar a una aventurita vamos a ver qué tal está, the start name EO, son de los creadores de behind the frame un jueguito que tengo pendiente, vamos a probar la demo, a ver qué tal tiene una polaroid, así que... Day, Day, Day somos nosotros, creo ¿Puede haber un poco menos de luz cegadora, por favor? Me estoy muriendo ¡Por favor! ¿Qué tengo que hacer? No, no, no pasa nada ¿Hola? Ahí me he quedado Estoy clickeando, eh, supongo que lo veis, pero es que no sé qué tengo que hacer ¿Se ha quedado aquí pillado? No Le ha costado, eh ¿Has mirado más allá para abrir los ojos? ¿Pero en plan abrir los ojos porque estoy dormido o abrir los ojos de descubrir algo? No Para mi gusto esto pasa un poquito lento Quiero decir, ya te he leído, ya he visto la escena Vamos a la siguiente, ¿no? Vale' Le pode hacer enぁ ¿Qué tienes que hacer en el Tablet? ¿Por qué es el Tablet? ¿ Gracias. 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 Una carta. Vale. ¿Tú quién eres? Mi madre, mi hermana, mi señora. He tenido otra vez ese sueño. ¿Qué sueño? Ahí ya nos vamos entendiendo. Mi habitación está un poco oscura Tengo que encender la luz A ver ¿Podría subir la persiana? No tengo persiana Vale Vale, hay mucha más luz ahora Una carta dirigida a mí Una foto de una ventana de un tren Podrás disparar O sea, hacer una mejor foto Mamá Ah, es mi madre, vale Querida Day, ¿cómo estás? No puedo olvidar No puedo dejar de pensar En ti durante mis viajes como fotógrafa He podido capturar la belleza con mi cámara Ahora tengo mucho más talento de lo que tenía Day Y creo que ya soy capaz de encontrar la belleza en este mundo Lo encontraré muy pronto Verás, todo brilla, todo Cuando miras a las estrellas Cuando las estrellas te miran a ti Bla, bla, bla ¿Me vas a contar exactamente lo mismo que antes? Ah, es el sueño Te escribo esta carta desde el tren hacia mi destino Bueno, las cortinas rojas y las flores Hacen un buen contraste comparado con el tono verdoso de fuera Ojalá estuvieras aquí conmigo, mamá Vale, o sea, he soñado con mi madre Y exactamente lo mismo que pone la carta Espero que el viaje de mamá haya ido bien Vale Ha colgado ahí la foto, ¿no? Vale Esta es la foto Vale Eso es mi inventario, entiendo, ¿no? Vale La caja de música que mamá me regaló cuando era pequeñita Vale ¿Se puede utilizar o...? Solo la puedo ver Vale Una bola del mundo El mundo en una bola Vale Siento como que ya he visto esto antes Quisiera capturar la escena Pero ¿cómo? Pues con una cámara Aquí hay un... Una caja de puzzle que he hecho Siempre quiero... Miro más allá para alinear las estrellas Pero ¿puedo jugar? ¿Voy ahora? Ah, sí No No te he dicho... Ay Vale Ha Entonces Pero una pregunta ¿Dónde...? Ah, esa está anclada Y esta también Vale, vale Digo, ahora que caiga esta Vale, vale No me había fijado A ver, entonces Las tres estrellas tienen que estar aquí Vale Vale Entonces Esta tiene que caer para allá O no Pero esta no puede ir más para allá Y esto no... No puede caer Entonces A ver Tiene que ir aquí Aquí Y aquí Entonces Estas dos Una tiene que ir aquí Ah, no pueden estar las dos a la vez Vale Pero claro No puedo ponerla ahí Porque entonces no sale Vale 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 Se hemos quedado que tienen que estar aquí Ahora esta tiene que pasar aquí Y esta tiene que bajar aquí abajo Vale No, no Esta cierra Ahí está Vale Vale Entonces Esta para acá ¿No? Creo Entonces Esta aquí No puede bajar Ah, sí Vale Entonces Cierro eso Cierro eso Pasa esto No No Esto no hace falta Y ahora Solamente tienen que caer estas dos Vale Y ahora esto para allá Y ya la tengo alineada Ya está Facilísimo Una malibela ¿Dónde irá? Pues no lo sé Ahora lo descubrimos A ver No puedo ver la estantería Sí Sí Hay un álbum de fotos Un libro Un álbum De mi práctica de fotografía Ha pasado mucho tiempo Desde que tomé una foto De manera seria Vale Aquí hay ¿Puedo coger algo? Ah Ah, se pueden pasar las páginas Vale Vale Muy bien Muy bonito todo Una página rota Una página De un libro De cuentos ¿No? Vale Aquí te lo indican Por si eres imbécil Y no lo ves Vale ¿Hay algo más en la estantería? No ¿O sí? No ¿Esto se puede ver? No ¿Se puede ver eso? Vale Digo A lo mejor Se puede ver la de abajo Tampoco Vale Pensaba que se podía ver el póster Arriba Un trofeo De un Concurso de foto Pero no puedo hacer nada Con el trofeo Vale ¿Aquí hay una Caja fuerte? Sí Con una combinación Vale Hay una cámara Y algunos objetos dentro Vale Necesito una combinación De cuatro números Vale ¿La tele? ¿Se enciende? Mi vieja televisión Es más Como una reliquia Vale Un mapa precioso De mis viajes con mamá ¿Puedo ver a dónde habéis ido? No No Creo que falta algo ¿No? Ah No Espera Habrá un patrón O algo así Aquí hay un día marcado Julio Este es el día Cuando mamá y yo Veremos la Lluvia de meteoritos Vale Fotos y souvenirs De nuestros viajes Una tarjeta de felicitación Feliz cumpleaños Querida Dey Feliz cumpleaños Echa un vistazo Alrededor tuyo Si prestas atención Encontrarás que el mundo Está lleno de sorpresas ¿Sabes lo que te he traído? Lo que siempre has querido Con amor mamá Cinco de veinticuatro Entiendo que le ha regalado Una cámara Con cinco fotos Ya hechas ¿No? Por eso pone lo de cinco ¿Puedo abrirlo este? Sí Ey Un Un cuento Que mamá Me compró Vale A ver ¿Eras una vez Una Abejita ciervo Que estaba dormida Por la noche Y por el día Despertó Y estaba como Desubicada En plan Hola ¿Dónde estoy? Estaba muy preocupada Porque no sabía Dónde ir Entonces se encontró Con un conejo Que tiene una Una camiseta De una flor Y está señalando El de las diez En rojo Que te cojo Y le pregunta Conejito Conejito ¿Dónde puedo ir? Estoy perdida Y entonces No lo sabe Pero le pregunta A un oso Que tiene las tres Marcadas El oso tampoco lo sabe Y luego tiene una Espérate Esto era A las diez A las tres A las doce Y a las ocho ¿No? Le pregunta A la serpiente Y luego Aquí hay Espérate Vamos a poner esto Ahí Vale Le preguntó A la serpiente Y hemos visto Algo detrás De la serpiente ¿No? O sea La serpiente Tiene como algo Detrás Ni idea No entiendo Que significa esto Vale El gato No tiene ni idea La pobre Abeja ciervo Está muy triste Y perdida Y aprovecho Para ver las estrellas Brillar Y moraleja El mundo puede ser Un sitio mejor ¿Soy la misma? No No sé Y entonces Hice brillar Mi culito De luciérnaga Porque ahora Ya no es una abeja ciervo Es una luciérnaga Y entonces Brillo mi culito Y entonces Aparecen El resto De luciérnagas ¿Vale? Porque no eran abejas ciervo Eran luciérnagas Moraleja Nunca te separes De la manada Vale Entonces Esto me sirve Para esto Que era Eh Diez Tres Doce Ocho No Es que lo de la Lo de la serpiente No lo he entendido Moraleja Ad brillar tu culito No he entendido Lo de la serpiente ¿Alguien lo ha entendido? A ver Vale Es que Os vuelvo a contar la historia ¿Vale? Somos una luciérna Y nos hemos dormido Y entonces las luciérnagas Se han ido Y cuando Era de día No sabemos a dónde ir Entonces le vamos preguntando A todo el mundo Si han visto las luciérnagas El conejo Que tiene el pétalo Aquí del diez No tiene ni idea El oso Que lo tiene a las tres Tampoco tiene ni idea Y luego La La serpiente Entiendo que esto Se refiere Ah Que la lleva del revés Entonces no es un doce Es un seis ¿No? Por eso estaba arrancada Para que sepas Que la serpiente Lo lleva del revés Entonces no es un doce Es un seis Tampoco tiene ni idea El gato Y entonces Cuando estamos tristes Y solos Por la noche Aparte de no estar tristes Y solos Como hemos visto Las estrellas brillar Se nos ha iluminado La idea Y hemos decidido Hacernos brillar El culito Y gracias a eso Las luciérnagas Nos han encontrado Y ha habido Un final feliz Vale Entiendo que Lo que había que ver Era que la Era que la Serpiente Llevaba la esta Al revés Ahora sí Ahora sí Perfecto Vale Unas flores de origami Un regalo Que le hice a mi madre Por el día La madre Y porque las tienes Dentro de una caja Y para que lo quiero Ah vale Para la foto Del cuadro Vale A ver A ver Esto aquí No puedo ponerlas No me lo creo Tiene toda la pinta De que tenga que Ponerlas ahí Y luego la foto También O todavía Me faltarán cosas Vale Aquí hay un cajón Que no he abierto ¿Puedo abrir el cajón? ¿En serio? No puedo abrir el cajón Pero no me pongo Es un cajón Si no lo puedo abrir A ver Más fotos No Esto ya era la historia Vale Entonces hay que encontrar Donde ponemos la palanca Aquí hay una planta Una planta Que todavía está viva Muy bien Interesante Oh Aquí hay otro Otro Norte Este WS Hay algunas cartas En el este Si Pero no sé todavía Para que sirve Porque creo que esto No lo puedo ver ¿No? O si Ah mira Ahí hay algo Pero por qué Brilla Si no me va a dejar Mirarlo ¿Me puedo salir De mi habitación? ¿Me estás diciendo Que todo lo que tengo Que encontrar Está por aquí? Pues Ando un poco Desubicada No os voy a mentir Fotos y souvenirs En el cuadro Hay algo Es que a veces Brillan las cosas Y no sé por qué Yo sigo diciendo Que tengo que poner Aquí el Este Pero no me deja Cuando hago eso Es que se puede caer O algo La caja de música Ah mírala Aquí tiene la esta ¿Dónde va? Pues aquí Coño ¿Dónde va a ir? Ahí Muy mono El carrusel Hay una estrellita Ahí Un muñequito Un muñequito De madera Parece que está Un poco solo En el caballo De madera ¿Qué? ¿Era para qué Quiero yo esto? ¿Te puedo poner aquí O algo así? Me has dejado un poquito Desconcertada Esto no lo puedo mirar Aquí hay algo relevante Yo juraría que no he visto nada Y este será una foto O sea Un dibujo mío Y de mamá ¿No? A lo mejor aquí hay Algunas de las Combinaciones Que necesito NTK NTK No me sirve No Y ha cogido esto No hay nada más ¿No? No parece que haya nada más Al menos que esté viendo Más estrellas No, supongo que esto era para Para pillar lo del Lo de la serpiente 7 de julio Algo por el suelo Algo por la cama No me puedo mover ¿No? Ah, mira Una casita de muñecas La casa parece que Tiene algo que le falta Pues ya lo tengo Un póster de unos dibujos animados Debería colocarlo en algún sitio Debería colocarlo en algún sitio Un póster ¿Dónde cojones pongo el póster? ¿En la ventana? Ah, aquí arriba Aquí arriba ¿No? Aquí Una pared A ver Ahí estoy ¿Y a para qué quiero yo poner el póster? Ok, súper útil Mamá y yo Un telescopio Un póster que no sé Para qué es ¿Tiene algún mensaje oculto Que yo no he visto? No, parece una peli de superhéroes Sin mal Hay colores Hay una estrella Pero no entiendo muy bien Que me quiere decir el póster No sé que me estoy dejando La verdad O sea, sé que me faltan cosas Espero poder hacer Una exhibición de fotografía Algún día Pero no veo No veo cómo conseguir esto Ni esto Esto está abierto Desde hace mucho Y luego Estoy segura Que lo de las flores de origami Van aquí Y yo creo que la foto también Pero es que no me deja ponerlo todavía Porque cuando vengo aquí Ya cambia la escena Así que Ando un poquito perdida No voy a mentir No me deja ver el ¿Me puedo acercar o algo? No ¿Y de dónde saco yo? Mira, ahí hay tres estrellas A lo mejor tengo que Buscar estrellas O algo así No lo sé A ver A ver Por mi pieza Hay algo aparte De la cajita Está de muñecas Aquí hay una estrella Aquí hay un rombo Aquí hay una estrella Pero claro Tiene que ser un poco más fácil ¿No? O sea ¿Cómo voy a averiguar esto? Mira, a ver O sea Estrella Rombo La luna Otra estrella Pero ¿Cómo sé cuál va? ¿Dónde? Porque eso ya me he dado cuenta Aquí hay una estrella Pero ¿Cómo sé en qué posición está? La del calendario Es una estrella Luego Aquí hay otro Que es otra estrella Diferente Luego En el cuadro Está el rombo Y me falta uno Que sinceramente Ahora no Mira Aquí hay un triángulo Para abajo Pero ¿Cómo sé el orden? ¿Por la posición dónde está? A ver Esto está en el norte Luego aquello norte sur Este Quizá esta estará en el este Y luego No porque El rombo También está en el norte No lo sé Y me falta No El otro es otra estrella Pero ¿Cómo averiguo esto? La estrella del calendario El rombo del cuadro La estrella del póster Y el triángulo Hacia abajo del mapa ¿Cómo sé el orden? Es que estoy pensando En inglés Calendar Póster Por orden Map Por ubicación Por ubicación Tampoco Porque este es el este Este es el norte Este es el este O sea Tampoco Estoy un poco en blanco ¿A alguien se le ocurre algo? Porque Ensaño y error No me voy a poner aquí No si ya lo sé No si ya lo sé Ya Es posible que Tenga que ver la carta En la carta Me dice el orden No La tele No va En la carta A lo mejor Me pone el orden A ver No podía dejar Como fotógrafa Las estrellas Las nubes Las estrellas El tren Las cortinas Las flores No Aquí no hay ninguna pista Que yo vea ¿Alguna posibilidad De que esto sea Algo Y ponga el 4? O de que me ponga aquí Y yo no lo haya visto A ver Que se vea en orden ¿No? Las estas Estrellas Hay por todos lados Luego Viajes Aviones Hogueras Hojas No Un sol No sé O yo me estoy dejando algo Que cabe la posibilidad O O está un poco O me No puedo hacer fotos Porque la cámara Está aquí dentro Y yo no tengo La combinación De esto No sé Tampoco Qué números son Entonces Supongo que Si abro eso Algo Será para la combinación Que es lo último Que tengo el inventario Nada La flor Y la Y la Y la esta No le puedo dar la vuelta A la foto A ver Es que por ensayo Error Puede estar en muchos sitios ¿No? Vale a ver Si yo pongo aquí esto Voy a probarlo Voy a probarlo así Pero no me parece bien La otra estrella Y luego era El rombo El rombo Y aquí la otra estrella Esta estrella Vale Esta no es tampoco Vale Pues pongo aquí El triángulo Aquí la otra estrella Aquí El rombo Y aquí la otra estrella Tampoco Así ¿Qué iba a poner aquí? No Esta estrella Es la última O sea Tiene que ir aquí Vale Y aquí el rombo Y aquí la otra estrella Esta estrella Tampoco Es que Me voy a pasar aquí Todo 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 el día No lo sé Sinceramente No lo sé No sé ¿Qué tengo que hacer? O sea Sé que tengo que descubrir Esta combinación Pero no sé Si es que yo me estoy dejando algo O es que el juego Pretende que Lo adivine De no sé qué Porque para allá No puedo ir O sea Yo no me puedo desplazar ¿No? No Me puedo mover Puedo mover la cámara O sea Estoy fija en el sitio Pues lo importante Del mapa Es eso Lo importante Del calendario Es el símbolo De la estrella Lo importante Del cuadro Es el rombo Y lo importante Del póster Es la otra estrella ¿En qué orden van? Ni fruta idea Lo pone aquí Querida Dey Feliz cumpleaños 5 de 24 No Yo creo que esto Tiene que ver Con la cámara Y no hay nada más Detrás Y luego aquí Pues no Sacando fotos Pero que no se puede sacar fotos Eso es un código El 0524 ¿Tú crees? 0524 A ver Podría ser Pues sí Una brújula Y la polaroid Un regalo de mamá Puedo capturar Cualquier momento De la vida Pero tengo Pero tengo Quizá Utilizar Tal Vale Yo quiero Hacer fotos Pero ¿Qué? Ah Vale ¿Y ahora? Ah Que tengo que encajarla Pero si no me encaja Ahora Pero ¿Por qué hago? ¿Por qué pierdo una foto Con algo así? Pregunto Ey No veo el texto Perfecto A ver Y ahora puedo ¿Y esto para qué lo uso? Se me ha quedado Se ha quedado rayado Ahí Lo del ¿Puedo ya poner esto? Ahora que tengo la cámara Vale Y esto no puedo ponerlo En ningún sitio Vale Un regalo de cumpleaños De mi madre Vale Y ahora ¿Cómo hago? ¿Puedo hacer la foto? Ah, sí Vale Es como la foto Que me ha enviado mi madre Pero le falta algo Pues entonces No vamos a gastar aquí La foto ¿No? A ver Le faltan las cortinas rojas Entiendo, ¿no? A ver Le faltan las cortinas Que las cortinas estarán En este cajón Pero esto ¿Para qué lo quiero? Ah, mira Vale, ya Ahora sí Vale El norte es la estrella Esta Y ya está Eso es todo lo que me vas a dar de pista Que el norte es esta Pero vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Y el resto cómo las averiguo? Llevo Llevo cargando esto durante mucho tiempo Algunos patrones se han borrado Muy bien Muy bien ¿Y qué hago? No se puede restaurar de ninguna manera O sea Me estás diciendo que los otros tres Los voy a tener que sacar Porque patata Porque eso ya lo había intentado Me falta ¿Qué me falta? No, este no es Este Me falta este ¿Puedo utilizarla De alguna manera? Del palo Hacer así Y que se arregle No Y así Si sabes dónde está la estrella Puedes deducir el resto Puedes deducir los dos cuatro también Si quieres Pero me parece un poco Me Porque hay Bastantes combinaciones Entonces Ahora me tengo que poner aquí A combinar No me parece una manera De solucionar un puzzle La verdad Al ensayo y error Eso normalmente lo haces Cuando estás frustrado Pero no porque sí Voy a asumir Que me estoy dejando algo ¿Vale? El rombo lo he puesto ahí ¿Ah? La estrella ya la he puesto ahí ¿No? A ver Tengo que poner El rombo La otra estrella Y el triángulo Entonces El triángulo aquí El triángulo aquí El rombo aquí El rombo aquí La estrella aquí La estrella aquí A ver Rombo Estrella Esto Nada A ver Si ahora hago Triángulo Ah vale Ya te he entendido Claro Tiene sentido Si esta es el Si la estrella es el norte Que es este Y entonces este es el oeste Este es el sur Y ese es el este Eso sí tiene sentido ¿Ves? Eso no lo había pensado Entonces Norte Oeste Oeste Es este Que es el que iba a probar ahora Creo Que es este de aquí A ver Oeste Es este El sur Es la estrellita ¿No? Y este era el otro El rombo Pero no pasa nada Ah no 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 Calla El rombo es este Perdón Perdón Y el este Es este Al revés Vale Perdón Perdón Que me he equivocado yo Vale Las cortinas Vale A ver Entonces Puedo poner las cortinas Me tengo que acercar Si no me acerco Vale Ahora sí ¿Puedo hacer todavía Una mejor foto? Pues no lo sé Chica Está bien Está bien ¿No? No parece todavía la foto de mamá ¿Está segura? ¿Puedo cambiarlo? O algo así Porque el jarrón Está en el otro lado Ah vale Ahí Ahora sí ¿No? Ahora sí Ay Tendré que girarme un poquito También En plan Así Es que no me puedo mover yo mucho Pero claro Sale el El radiador Oh por favor Habla Siempre que he ido Que verlo Te da realidad Si vas a algo Y lo experimentas Como bonito Es que hay belleza Lo de estar Un minuto Leyendo la frase O es que Para niños de dos años Que están aprendiendo a leer O no entiendo muy bien Que no me deje avanzar Cuando he terminado de leer Bueno pues nada Las cortinas rojas Y las flores Hacen un buen contraste Con el verde de fuera Eso es lo que he visto Ya ¿Y qué? Foto de comida Siente cada momento De la vida Con tu corazón Mamá Eres un poco Mister Wonderful ¿Eh? Querida Day La cámara que me diste Es lo mejor Que he tenido Espero Que tengas Una buena oportunidad Para mejorar tu talento Sé que ahora eres mayor No sé qué Voy a A coger un descanso En el trabajo Solía ir al café A sentarme Para mirar por las ventanas Y ver cómo pasaba la gente Con tu talento Para capturar la belleza ¿Cuántas fotos Vas a hacer allí? Siempre he creído Que hay que ver Lo de la realidad Sí, otra vez No me repitas Lo de la imagen en blanco Que me encabrono Lo más importante La comida es Súper guay aquí Espero compartirla contigo Algún día Pero mi madre ¿Dónde coño ha ido? ¿A dónde lleva este tren? Pues no lo sé Pues no te voy a mentir Estoy a punto de cerrarte Porque se supone Que tienes que ser un Mira, ha terminado Tienes que ser un juego Súper chilly Súper cozy Y a mí me has provocado Un poco de ansiedad No te voy a mentir Espero que sea un problema De la demo ¿Vale? Porque habrá quien le dé igual Estar un minuto En una pantalla Sin hacer nada Pero a mí no Así que el juego en sí Está bien Lo de los puzzles Está bien No me acaba de molar Que estés anclado En el medio de la habitación Como si no te pudieras Mover un poquito O sea, un poquito En movimiento de la cámara Para que sientas Que te estás moviendo Por la habitación No que te estás ahí Dando vueltas Sobre tu propio eje Está nice ¿Vale? No me ha conquistado No os voy a mentir Pensad que sería mejor Que me enamoraría Al minuto uno Pero en el minuto uno Ya me estaba creando ansiedad Así que nada Ya me diréis Cosa parecía a vosotros Si os ha gustado Por favor No os olvidéis Regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua